Música ¿Usted que lo conoce arriba, lo conoce arriba, debe apartarse? No, arriba ya se puso a disposición de la justicia, lo primero que hizo, son casos que la justicia tiene que investigar y lo primero que hizo él, y el presidente es que se pone a disposición de la justicia como debe ser. ¿Pero usted cree en su inocencia? ¿Cree en su inocencia? En este país somos todos inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario, es el derecho constitucional que tenemos. Ya hubo denuncias ayer y antes de ayer por las situaciones de agresión que se vivieron, gente que tiraba piedras, con palos, se han denunciado todas las situaciones de agresión, y lo importante, que todos los que vayan a los lugares nuevos que estamos habilitando, que son más o menos 600 y algo de puestos, a dos cuadras de 11, o sea, en la misma zona, tienen que tener dos condiciones. Primero, en blanco, todos con monotributo social. Y segundo, se anotan directamente, sin intermediarios. Acá sabemos que hay intermediarios que explotan a la gente y no se van a quedar. El espacio público es para que la gente circule, para que la gente disfrute. Hoy una persona mayor que tenía que esperar un colectivo, se tenía que hacerlo en la calle porque no había vereda. Gracias por ver el video.